Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que súbele, que súbele y que bájale, que súbele y que bájale hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Ontan! Quiero ser el rimel de tus ojos para ver si tú miras a otro Quiero ser tu mero mero dueño y exigir toditos mis antojos Que súbele, que súbele y que bájale, que súbele y que bájale hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Y los de Ogladín, ¡Ontan! Quiero ser un collar de perlas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser la miel que hay en tus labios y exigir toditos mis derechos Que súbele, que súbele y que bájale, que súbele y que bájale hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que súbele, que súbele y que bájale, que súbele y que bájale hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que súbele, que súbele y que bájale, que súbele y que bájale hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música